Emitiendo, uh, ha habido un pequeño lag ahí en mi programa, pero ahora estamos emitiendo en el... y bueno, vamos a terminar hoy con el Mass Effect 1, tengo ya el 2, lo tenía por aquí, me lo dejó, me lo dejó Juan P, porque no lo tengo, para Play 3 vamos a jugar al 2 cuando terminemos esto, pero probablemente haya una semana de entremedias en la que no grabe Mass Effect, para poder organizarme un poco el tiempo, a ver, vamos a ver si de verdad se está viendo el streaming, que nunca estoy seguro, y como siempre hay alguien que me dice no se ve, me hacen dudar, ahí está, sí, sí que se ve, vale, pues a ver, voy a retomar como, bueno, si visteis los últimos vídeos, tuve que hacer una nueva partida, tuve que llegar otra vez hasta donde estaba, tuve que pasar en el planeta con otro personaje, pero ahora voy a retomar, voy a coger a mi personaje de nivel 30 y pico, el que tenía, vamos, y vamos a continuar por donde deberíamos seguir, a ver, teníamos que ir al planeta, no me acuerdo, bueno, espérate, a lo mejor me lo dicen ahora, el embajador Udino quiere reportar de nuevo al Citadel, el consul está armando una espécie de planta juntas para lidiar con el Saren y su gato, ah, vale, vamos, cuando juegues con Zorker al Minecraft, matalo por mi parte, no, lo mataré por mi parte, o sea, al cerquillo lo mataré porque yo, porque yo quiero, pero seguro que me la va a liar de alguna forma, siempre, bueno, a ver, me han dicho, bueno, que vuelva a la Ciudadela, eso estoy haciendo, luego lo miraré el mensaje, porque estamos juntando una flota para ir contra Saren de una vez, así que vamos para allá, ah, mira, llego directamente, no tengo que pasearme, menos mal, si, si, el consul está finalmente tomando una actitud real contra el Saren, el embajador está correcto, si el Saren es malo para atacar el Citadel, como creesas, estaríamos listos para él, los patroleros están instalados en cada mass de relato, conectando el espacio de Citadel a los sistemas de Terminus, ¿Crees que una blockade va a durar a él? Él está en Eilos, buscando el conduit, ahora mismo, ¿qué haces con eso? Eilos es solo accesible para el relato de Mule, dentro de los sistemas de Terminus, comandante. Si enviamos una flota allí, el único posible resultado de esta guerra completa. Ahora es el tiempo para la discreción, comandante. La gran arma de arma fue la secreza. Exposado, él no es más un peligro. Esto es terminado. ¿Has jugado al juego que te envié? ¿Cuál? No recuerdo. No. 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 Sí, ciertamente. Venga, pero no me jodáis. ¿Quién ha invitado a la tía esa a la conversación? No. No, no. 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 Madre mía. Madre mía. Mátalo, Separ. Mátalo. 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 Y a los del consejo también. Uh. ¿Nos han dejado atrás? ¿Nos han dejado fuera de esto? No puede ser. Tengo un mensaje del Capitán Anderson. Tengo un mensaje del Capitán Anderson, por lo menos. ¿Estás espiando en mí, Joker? No, señor. Solo sabía que estuvieras en el barco y pensaba que iba a pasar la mensaje. El Capitán dijo que los encontré en Flux. Ese club en los barrios. Hmm. Vale. Un club en los distritos y tengo que llamarme a gente. Evidentemente Rex. Parece que... Parece que en los últimos vídeos la gente ha optado siempre por la combinación de Rex y Talizora. Y Taliz. Debería... Debería hacerse mi equipo más o menos oficial. Ir más o menos siempre con Taliz y con Rex. No sé. Los dos personajes me gustan. Bueno, Taliz ahora mismo tiene algunas cosas que son un poco nerdas. Así con el acento ese que tiene, pero... No sé. Mola el personaje. A ver, decirme. ¿Qué preferís? Taliz, Ashley o Liara. ¿Hace eso? ¿Llevar a Taliz y a Rex a los sitios? Hombre... Taliz, sí. La gente parece que le gusta Taliz. Garrus. Interesante. Están pidiendo Garrus. ¿Qué debería hacer? Debería llevar a Garrus y a Rex juntos en una misión. A ver, pero supuestamente deberían llevarse mal entre los dos. Porque... Porque los... Joder, no me acuerdo de... De la recesta. Me voy a hacer... Voy a hacer una cosa. Voy a llevar esta misión a Rex y a Garrus y en la siguiente voy a meter a Taliz. Garrus también me mola y casi no lo llevo porque estando... Pudiendo llevar a un Krogan... A ver, eso sí. Vamos a cambiarle la equipación a la gente porque estarán a saber que tiene cada uno. Ya está conseguido un montón de cosas. A ver, debes tener... Me he equivocado de sitio, por cierto, sin equipo. A ver. Escopeto. La que tengo es buena. Pistólica. Hostia, no. Ahora me acuerdo que con este personaje estaba súper lleno de objetos. Tengo que quitarme un montón. Tendría... Ahora luego tengo que llevarme. Voy a equiparles. A ver, tú. Tú deberías ir con Campera. Llevas una Reaper 5. Pero esta es más. Mejor. Así que para ti. A ver, ¿qué más tenemos? Nada. Esa es la mejor Camper que tengo por ahora. Bien. Garrus... Déjame ver tus habilidades. ¿Qué tenías también? Fusiles de asalto le voy a poner también. Venga. ¿Es el último capítulo de Mass Effect? Bueno, sí. Va a ser el último live stream. Seguramente dure más de un capítulo porque los hago de media hora. Sí, ahora mira las armaduras también. Veamos. Garrus. Fusil de asalto que tienes una mierda. Toma la Raptor por ahora. Y comparemos. Dios santo, esta quita una barbaridad a la Thunder. Pues toma, como apuntáis automático, cabrones. Yo creo que ya. El resto vamos a vender a montones. Armaduras para la gente. Tú te puedes equipar algo. Pues la gente 4 que es la que le he puesto es la mejor que tiene por ahora. Y Rex creo que se la cambié. O sea que debe tener la mejor también. Oh, 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 oh. ¿Desde cuándo tienes esta armadura? Ponte la. Es muy tocha. No, si este live stream es corto puedes hacer una partida de survival games, no. Hoy, si el live stream resulta ser más corto me va a venir mejor porque mañana no voy a estar en todo el día. Y no voy a poder renderizar ni hacer nada y tengo que dejarlo esta noche preparado. Así que hoy, si es más corto, la verdad es que me va a venir mejor para poder colgar los vídeos para mañana. El survival games, de todas formas, lo anunciaré oficialmente el viernes cuando haré los cambios de los live streams, pero es muy probable que esta semana, como lo he grabado a principio de semana las cosas, las he grabado un poco más tarde, este fin de semana no grabe ni Zelda ni Mass Effect. Mass Effect 2, en este caso sería ya, pero grabe una de survival games este domingo o este sábado, no lo sé seguro. Pero probablemente uno de esos dos días. Porque, ah, claro, que me tenía que reunir con, me tenía que reunir con el, con mi antiguo jefe, ¿no? Con Anderson. Zelda tendrá que esperar a la semana que viene porque no me va a dar tiempo, tengo que subir todos los capítulos atrasados y todo. Así que tardará un poco más. O sea, tardará un par de días más, pero mientras, va a haber cosas en el canal, o sea que, que tampoco pasa nada si os esperáis un par de días por una vez, por una vez esperar dos días para una serie. No me estoy enterando de las noticias, pero me dan lo mismo un poco también. Contaros algo vosotros. ¿Qué ascensor más largo tiene en la ciudad de la...? Me han dicho que vaya al no sé qué garito de no sé dónde, pero no es el garito de normalmente, ¿no? No es el antro de... de como se llame. Miau, ¿por dónde se irá? Espérate, ya que estoy aquí, voy a la tienda de... de Segce a vender cosas. O, bueno, a convertirlas en... Tengo, tengo pasta de sobra, tal vez debería convertirlas en Omnigel. Pero sí, ¿dónde se convertían en Omnigel? Hola, comandante. ¿Tú qué tienes? Contame lo que tienes. Yo abriré las stockas más raras para ti, comandante. ¡Encontré! Wow, veamos. Eh, a ver, vender. Lancer 1, ¿por qué tengo una Lancer 1? No lo sé, pero vender. Las nano, como se llamen, estas del brazo hace un montón que no las miro. Debo tener alguna buena que equiparme, espérate. Eh, equipo. Vamos a equiparnos bien. Pues son una mierda. Garrus, ¿tú quieres alguna? ¿No puedo? Ah, sí, sí que puedo. Pues toma, Garrus. Y Rex, ¿quieres alguna cosa de estas bióticas también? Pues toma. Ahora, las otras venderlas. Si va a venir Zorker, ¿cómo que va a venir Zorker? A ver, eh, cosas que vender. Ah, no, 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 las licencias no las pienso. Ah, espera, 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 espera. Esto sí, comprar. Y ahora vender. ¿Qué es esto? ¿Pone 1 o vender? Toma por culo. Vamos a vender todas las cosas que sean de nivel bajo. Esto vender. Joder, siempre me equivoco de botón. No, no está muy claro. Eh. Wow, tengo un montón de cosas de nivel 4. Debería vender todo de nivel 4 y quedarme por lo menos con las cosas de nivel 5 al menos. Vamos a hacer eso. Esto va a ser un poco aburrido, pero quiero estar bien preparado porque toca el combate final prácticamente ya. Eso es... Madre mía, ¿cuánta mierda tengo? No se pueden seleccionar varias a la vez. Control, Shift, algo, ojo, eh. Espérate, así voy bajando de una... Ah, qué tonto. Véndelo todo. Tengo mucha mierda, no. Tengo muchísima mierda. Y me estaba quedando casi sin inventario. Bueno, a partir de nivel 5 yo creo que la cosa ya está bien, ¿no? Ya no hay tantas cosas. A lo mejor tengo un par de huecos para... De todas formas, ahora mismo no me hace falta tener... O sea, a Tali. O sea, me gusta el personaje y tal. Y la gente sobre todo dice que la meta porque es tecnológica. Y es bueno tener alguien tecnológico en el equipo. Pero al fin y al cabo... Eh... Ya tengo un montón de mierda. Tampoco me hace falta abrir todo lo que encuentre. Vamos. Madre mía, estoy reventadísimo. Llevo un día... Me acabo de duchar antes de grabar el live stream este. Y me estoy... Estoy desinflado. ¡Ufff! ¿Kahoku? ¿Ese no lo matamos nosotros? ¿Qué me suena? Disculpadme que voy a beber un poco de Coca-Cola directamente de la botella. Ay, así está más rica. Bueno, a ver. El caso es que no recuerdo... Ah, espérate. Tengo un diario muy bonito que me dice qué es lo que tengo que hacer. ¡Guau! Tengo un montón de submisiones sin hacer, pero no pienso hacerlas ya a estas alturas. Ah, el soberano. Relante con Anderson. En los distritos... En el flux. Me acabo de acordar que hay una cosa muy bonita llamada Rapid Trans que no estoy utilizando. Y debería hacerlo. Vamos a ver. ¿Dónde hay un Rapid Trans, coño? Vaya, justo he tenido que parar en el único sitio donde no hay ningún Rapid Trans. Es verdad. Guardaré. A ver, Rapid Trans... Tiene que haber algún Rapid Trans por aquí. ¿Tú quién eres? Vale. ¿Qué? ¿De qué me estás contando? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás trabajando? Estoy buscando una de las cinco reglas de espacio en el Parlamento. Tienen ciertas condiciones barroquiales para un ciudadano poder votar por ellos. Tienes que gastar más de seis meses por año en espacio. Pero no puedes haber quedado en cualquier sistema de un sistema de establece por más de un mes. Tienes que gastar la mayoría de tu tiempo en espacio, comandante. No sé la plataforma de Terra Firma. ¿Qué te sientes? Nuestro valor principal es que la Tierra debe estar firme contra los influyentes alienígenas. Políticamente, culturalmente y, en el peor caso, militarmente. ¡Gracias de ver a algunos humanos creciendo en su espalda! ¡Exculpe, no creo que la política humana sea cualquier de tus propiedades! ¡Muy negociación es cualquier que yo digo! ¡Mátalo, mátalo, Rex! ¡Habla... sé! Vivimos en esta galaxia, señor Saraceno. No podemos pretendernos que lo que hacemos afecta a nadie más. No, por supuesto no. Mis apologies. Solo quería decir que otras especies no tienen derecho a interferir en la política de la Alianza. ¡Mah! Tengo que trabajar junto con otras razas, porque si no mando a mis dos amigos, Rex y Garusa, que te den una paliza. ¿Qué coño es lo de Shang-Chi? ¿Qué coño es lo de Shang-Chi? Tienes el derecho a tu opinión, señor Saraceno, pero con todo respeto, me acuerdo con él. Lo entiendo. Estoy feliz de que te apoyas el proceso democrático, al menos. Gracias por tu tiempo, comandante. Recuerda a Terra Pharma en el día de la elección, porque Terra Pharma recuerda a ti. Políticos. Bueno, a ver, Rapid Trans. Vamos a ver lo importante de una vez. Aquí hay un Rapid Trans, menos mal. Distritos, Presidium... Espérate, estaban los distritos, me parece. Flux, me ha dicho. Si no recuerdo mal. Casi seguro, vamos. Ajá, aquí estamos. Ah, mira, un Hombre Topo. ¿Haciendo qué? No, el Hombre Topo y el Hombre Hormiga... Y el Negro se han unido contra el Hombre Hormiga. Pues tendría que venir... Y se despierta así, y se levanta tranquilamente. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué es? ¿Por qué te salió de ahí? Doran no tenía una idea de lo que estaba haciendo. No, 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 no. No, 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 no. Si se dice que estás haciendo haciendo, estás haciendo. Es como contar cartas, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Deja que yo me encargue! Ah, este es el casino, ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, yo tengo a estos dos para que me defiendan, a mí no me va a pegar un negro y un hombre topo. O sea, no es porque sea negro, es porque es un poco tirillas el personaje. ¿Ves? Es este. Eh, tú, ¿puedo venderte información sobre el...? No, no, no puedo vender a mi amigo, vamos a bailar, señoras. Mira que ritmo tiene ese par, ni se mueve. Bueno, sí. Vámonos. Eh, tenía que reunirme con Anderson... ¿Dónde está? ¿Dónde está Anderson? Luego ya jugaré a las maquinitas, pero primero quiero ver a Anderson. Ah, aquí estás. ¿Qué? Conozco a mi. ¿Cómo se ha llegado? ¿Qué? ¿Puedes me a ir de la misión? Como cuando te permiten a dar a la Norma? ¿Yo sé, me siento? ¿Puedo decirte? ¿Puedes saber que te lees di cuenta, pero no había modo para ti darles una ministerio antes de que te teенiga? Sé que estás desfazando, pero no puedes dar a lavar. Todos creen que esto es afín, pero nosotros mismos sabemos que no es. Tienes que ir a Ilona. Tienes que evitar a Sarin de usar el Condor. Hay solo una pasión que puede acceder a mí a los sistemas determinados no detecidos, y ella está percibida. Los controles de Citadel han sacado todos los sistemas de Normandía. Pero si abrimos los ordenes de los embajadores, podemos acceder a ellos a traer la Normandía de vuelta online. Puedes estar en los sistemas de determinados antes de que nadie se sabe que te vayas. ¿Qué es el plan? Puedo deslocar la Normandía de uno de los consuelos en el centro de Citadel. Tienes unos minutos antes de que nadie se cuenta de lo que sucedió. Esa es un área restricida, los controles de los guardados armados. ¿Cómo vas a entrar? Dejadme eso a mí. Solo asegúrate de que estás en la Normandía cuando los sistemas de vuelta online. Hay una manera mejor. El embajador Udina lanzó el orden de la corte. Si puedo hacer el computador en su oficina, tal vez lo puedo sobrevivir. Él no va a estar aquí mientras tienes que usar su computador. Espero que no va a estar aquí. Si es, tengo que pensar en algo. El embajador no se descula a esto, Capitán. Se va a ser encargado con tráfico. La oficina capital. No tenemos muchas opciones. Me rompo en el computador. O tomo mis chances con los patroles en el control de Citadel. No tenemos control. A ver... Pues la oficina. Digo yo que la oficina sea mejor. Tienes una mejor oportunidad si vas a ir a la computadora del embajador. Estaba esperando algo. El embajador ha hecho esta persona. ¿Estás listo para salir de esta estación, comandante? Todavía no. Tengo algunas cosas para cuidar. Primero quiero jugar a las máquinas un rato. Estaré justo aquí, esperando por ti. ¿Cuántas veces tendré que jugar para que me dé la recompensa esta? No sé. Jugar. Ah, espérate. Tenía que hacer cierto número, ¿no? Debería haber recordado cuál era el número. Pues añadiré una vez más de esta. Trece. ¿No era hasta...? Diecisiete, puede ser. Puede que fuera hasta diecisiete. Dieciocho. Será. Espérate. Vamos a mirar. Y... Por cierto, por... Ah, no. Escape. ¿Haces en directo? Diablo. Depende. Si tengo tiempo para organizarlo bien, sí. Si no, la última vez que grabé no lo hice en directo. Veamos. Pero las dos veces anteriores sí que la hice en directo. Diario, ¿me dirá algo? El jugador. Tenía que poner las normas en algún sitio, ¿no? Ah, coño. Y... Catorce, quince, dieciséis, dieciséis. Ah, es hasta veinte. Vale. Era hasta veinte, vale. Pues vamos de cuatro en cuatro mínimo para arriba. Trece. Más siete, veinte. ¡Justo! Pagar. Dámelos. Jugar otra vez. Vale. Ahora ya sé cómo funciona. Tengo que llegar hasta veinte. Sin pasarme. Eh... Vamos a ir de cuatro en cuatro. La forma más rápida de avanzar. Aquí trece. Si me sale el máximo hago veinte. O sea, aquí no me riesgo. Joder, ¿otra vez? Esto está chetao. Lo he hecho dos veces de casualidad exacto. Pues nada. Tres. Si vuelvo a estar en tres y le vuelvo a dar aquí y vuelvo a caer en veinte, me... ¡Uy! Pagar. No me voy a arriesgar a pasarme de ninguna de las dos formas. Me está diciendo que tengo demasiada suerte. Tanto que no parece real. Diez. Diez. Doce. Diecisiete. Si me arriesgo a lo mejor aquí del uno al ocho a lo mejor consigo no pasarme. Justo. ¿Has grabado sesiones? ¿Quieres seguir jugando? No. Vámonos. Que ya cumplió la misión. Oye, ¿esto no me deja moverme? La cámara se ha bugueado. Yuhu. Vamos. Mírame. Estoy aquí. Ahora aquí. Hola. Qué bien. Qué bien. Voy a volverle a salir. Déjame mover la estúpida cámara. Guau. ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios? Eh... Vamos a guardar. Gracias. Ahora, si te parece, vamos a cargar. Guau. Pues no me había pasado todavía ningún bug así. Pero era inevitable que en algún momento... Bueno, hemos vuelto. Vámonos. Espero que se haya guardado el progreso de la misión, de que ya he completado suficientes victorios para la máquina de como se llame. Tú. Toma. Ah, ¿eran cinco? Sí. Aquí vamos. Espero que es lo que estás buscando. Excelente. De hecho. Esto me va a dar con datos invaluables. Tú disfrutas de esas ganas. Voy a obtener el sistema completo. Pero págame. Ah, vale. Me ha pagado algo. Bastante. De hecho. 16.500. Pues rápido... Ay, 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 ay. No, 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 no. Perdón. Vamos a hablar con Anderson otra vez, porque si no, no nos vamos. ¿Tú quién coño eres? ¿De qué se trata? Mi nombre es Elias Keeler. Soy un negociador de alianza. Tenemos una gran sesión que viene con los Salarians. No creerías lo que está ocurriendo en esto. Estoy luchando por la humanidad en esto. Justo como tú eres. No intentes venderme en esto. Solo dime lo que quieres. Necesito que comprarme un estímulo mental para mí. Es legal, pero restricitado. He comprado el límite mensual, y necesito más de la medalla. Donde que te da. Donde que te daré tu solución de drogas no es muy alto en mi lista de prioridades, Keeler. ¿En qué siglo estás viviendo? ¿Crees que esos Salarians hesitan antes de ampararse a ellos? Si no me ayudas a mantener la humanidad fuerte, encontraré a alguien que lo hará. Me están preguntando en inglés que cuál es el mejor máshacer de los tres. Espera, te voy a terminar esto. ¿Quieres salir de esta estación, comandante? Debo decirle que no, porque no he jugado a los tres. No, no he jugado... Este es mi primer Mass Effect, así que no sé cuál es el mejor. Pero bueno, sí, vámonos de una puñetera vez. Supongo que tendré que ir directamente a la Normandía, así que voy para allá directo. Tengo que ir al Seg-C. Vale. Vale. Vámonos directamente a la Normandía y voy a ver. Vale, tenemos que ir para hilos ya. Y lo que no sé es dónde está. Tengo que ir al Seg-C. Aris, sabiendo que la persona detrás de toda esta muerte y destrucción es un inspector de Turian. Puto Rex. Puto Rex. Que cabrón. Puto Rex. Me estaba quitando el sueño que la gente no pensara que los turianos eran amados o algo así. ¡Suscríbete al canal! ti